Dice ¿Cómo dice? Todo lo que necesita ¿Cómo? Todo lo que necesita Dile que soy el baby Tu novio viste, no el nevi Yo sí tengo flow, él no tiene flow Yo a ti te martillo Por la noche cuando él se va, tú me llamas ¿Por qué te gusta? ¿Cómo te doy tranquila más? ¿Cómo? Quiero hacerte cositas que nunca te arrepio Esta noche conmigo tú tocas el techo No, 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 no